Hey, y el tercer canal de mi canal de YouTube es todo el mundo, pero empezamos con videos de celulares que ahí están en la página, en el canal, están los videos con celulares, son más que imaginamos que llegaríamos a esto. Radio Nel Distrito Federal, y si hablamos de números, escuchen ustedes, tienen casi dos millones de millones de seguidores de Facebook, Facebook, wherever tu morro, el Radio Nelda, Justin Bieber, y el equipo de Fútbol Manchester United, tiene alrededor de medio millón de seguidores de Twitter, y sus videos publicados en YouTube han sido vistos más de 242 millones de veces, convirtiéndole en el número uno de México. Eso es lo que queremos, comunicar algo, y sobre todo divertir a la gente. Ahora, wherever tomorrow y sus bandas aprovecharán esta fama, y llevarán sus ocurrencias a un espectáculo en vivo. El lugar de Tomorrow Show, pues lo estamos armando con todo lo que ven en web, pero apoyados con video, y actuando, y musical, y ya tú sabes, una cosa muy padre. Apenas abrieron dos fechas en un teatro al sur de la Ciudad de México, y las localidades ya están agotadas. Marcos. Y lo van a correr a hacer cama, ¿no? Es lo que le pregunté. No, 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 no. No, 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 no.